Arriba, yo siempre arriba Arriba, yo siempre arriba, oído Arriba, vamos pa' arriba Arriba, vamos pa' arriba A la cueva que hay en Grana Ha llegado de tierras extrañas Como reina encarrozadora Una linda princesa gitana Dani le llaman de nombre Y es más bonita que un sol Tócame la corona real Dícame la gitano español Lo blanco pañuelo La rosa temprana Corona de plata Y con perla del mar Es marcioso Tani, mi Tani Ay, Tani, Tani, mi Tan Ay, Tani, Tani, morena Chiquilla más buena no ha habido de abra Una y una, dos Dos y una, tres No sale la cuenta porque falta un churumel Era chiquitito y jugaba en el arroyo Jugaba en el arroyo Jugaba en el arroyo Palomayín, ve, me llevan pa' la loma Me llevan pa' la loma Me llevan pa' la loma Tírame un hueso en la pana carnicero Que sea gordito Tírame un hueso en la pana carnicero Que sea gordito Cierto que he hecho mis habladas Pero sostenes me llamo Cierto que he hecho mis habladas Pero sostenes me llamo Pues no hay nadie que me salga Con la clave aquí en la mano Cuando me oyeron los bravos Se pusieron a temblar Pues yo me atrevo a cantar Con el campeón si es preciso Hago décimas e improviso Al que es necio y al que sabe Me gusta cantar con clave Controversia con cualquiera Y si me sale una fiera Cierro y me llevo la llave Jugaba en el arroyo Jugaba en el arroyo Es precioso Palomayín, ve, me llevan pa' la loma Me llevan pa' la loma Me llevan pa' la loma A-e-e-e-a A-e-e-e-a Es en la tarima Donde se debe hablar Es en la tarima Donde se debe hablar Para los que hablan mucho